Hey que onda amigos como se encuentran espero que se encuentren muy bien bastante bien el día de hoy vamos a revisar la mercancía que llegó de brindis por siempre como lo saben hace algunas semanas salió la tienda oficial para que tú vayas a comprar tus playeras tus gorras tus vasos todo relacionado sobre brindis por siempre te dejo el enlace en el primer comentario para que vayas y compres tu mercancía de brindis por siempre estoy seguro que te van a encantar los productos y que además te va a encantar el precio bueno pues esta esta es nuestra playera de brindis por siempre la que decidimos adquirir pero dentro del sitio web hay modelos muy bonitos hay modelos increíbles que cada semana van a cambiar así que te invito a que vayas y revises toda la mercancía de brindis por siempre chéquense nada más nuestra playera nuestra playera hermoso modelo hermosísimo modelo el que estamos viendo esta es la parte delantera y créanme que es hermosa hermosa para que salgas de cita con tu novia y vean que elegante que elegante vestido con una playera de brindis por siempre de los hermanos Guevara chéquense nada más que estilacho de calidad si estás en Estados Unidos o si estás en México o si estás en Europa créeme que es súper barato comprar tu mercancía aquí con brindis por siempre porque en cada país existe un lugar donde te envían las cosas no vienen directamente de Estados Unidos por lo tanto no es tan caro el envío así que no sé qué esperas tienes que comprar tu mercancía oficial de brindis por siempre te va a encantar estoy seguro a mí me encantó y fue súper rapidísimo porque en tu país ya sea Europa Estados Unidos o México hay un lugar donde está la mercancía guardada y te la envían desde el país a donde tú estás eso hace que sea barato y que sea muy rápido así que un 10 felicidades a brindis por siempre y a todo su equipo que se la rifaron está preciosa y así lucimos con el style más fino ¡Gracias!